hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy martes julio 4 si no estás suscrito de canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno como pueden ver me encuentro en la tienda de waltrins quiero hacer esta oferta de chai porque me encontré una catalina no me encontré un booster un pen tirado en el piso ya saben que a mí esos boosters no yo no lo sé no se me imprime pero iba yo entrando a la tienda y me encontré este espero que me sirva este que dice gastas 20 te estarán dando 10 dólares world ring cash rewards esta fuerte ya se las compartí el domingo en mi vídeo del domingo el primer vídeo y bueno quiero realizarla llevándome estos productos hay algunas personas que han tenido estos este cupones de 2 dólares para los tie pots y los tie líquidos yo no solamente tengo el cupón de un dólar me voy a llevar estos porque el downy no entra en la promoción del png son dos catalinas que se me tienen que imprimir una de cuando compras 4 te estarán dando 5 dólares registry words esta es la oferta semanal y la otra que cuando compras 20 en productos png donde entra el trae el tie te imprime una del png de 5 dólares pero mucho ojo porque el downy no entra cual otra el bounce no entra entra el tie también otros productos que entran en la promoción del png ok que ya también les dejé vídeo es el power wash aquí no hay power wash ahí arribita no hay entra el down a miren aquí está entra el down entra el mister clean se termina en julio 29 se termina julio 29 entre el mister clean la cascada ya la probé y si se imprime esta recuerden que le subí vídeo que si se imprime con esa la catalina de 5 dólares si imprime con el fibris también ya lo tratamos imprime siempre me con el ole también ya lo tratamos si se imprime aquí el tais está imprimiendo el bounty también ya lo tratamos se imprime los únicos que creo que yo no he tratado es el always y el mister clean son los únicos que yo no he tratado pero con todos los demás si se está imprimiendo así que este me deja saber si lo han tratado con mister clean o always que son los únicos que no yo no he tratado pero los demás y se me han impreso que recuerden es el down este se ha impreso con él con el down este este se ha impreso con él con este down está por 3.99 se ha impreso por él con el casque está impreso con el fibris yo lo compré con este fibris este se me imprimió con ese se está imprimiendo también con este estos fibris así que mucho ojo al hacer sus ofertas ok miren las bolsas están en en oferta las bolsas de basura 1.99 por si necesitan las bolsas de batista miren esta es la grande 1.99 en las bolsas de basura así que está súper bien por si necesitan bolsas esta se termina en julio 8 así que miren estas son las grandes de 18 unidades y tenemos esta de 30 unidades por un dólar y 99 centavos así que si necesitan bolsas súper súper bien ok bueno este yo me voy a estar llevando esto si voy a estar utilizando mi cupón de de el booster recuerden que con este booster no se puede pagar con puntos pero tengo catalinas del piense y catalinas de mis ofertas que he hecho ayer y el domingo si no han pasado a ver mis vídeos los invito a que pasen a verlos como miren esto está 6.99 hay un cupón de 4 dólares será lo voy a escanear ahorita porque yo tengo un cupón de 4 dólares a veces se me aplica para ese vamos a ver y no sé si llega reembolso en y bota pero si es un producto que ustedes quisieran voy a escanearlo a ver si si el cupón de 4 dólares digital si me aplica a este ok no pues ya lo escaneé no no me da o sea lo escaneó y dice inválido bad core hay un cupón de 4 dólares no sé si se ni se aplica para este o es para este que traerle el refier les voy a poner la foto del cupón de 4 dólares también lo escaneé con la aplicación de bota no hay reembolso en la aplicación de bota si no estuviera súper súper pero bueno ahí lo voy a dejar porque no haya este reembolso en la aplicación de bota hay una oferta bueno no en walgreen solamente estas huggies en natural care o éstas que son simples clic simple clean están a dos por seis verdad creo que hay un cupón de 50 centavos pero me voy a estar llevando una y una de ésta de natura que así me la voy a estar llevando así me la voy a llevar natural care y una de simple clean hay un cupón de 50 centavos creo y bota tiene reembolso de 25 centavos pero sap que se está reembolsando por la que dice natural que puntos y estará embolsando por la que dice simple que también puntos y bueno aquí en estos productos baby gannix productos baby gannix estos productos están este precio regular pero hay un cupón de 2 dólares por parte de la farmacia de walrus en su cupón hay bici así que este cupón se te va a aplicar a todos los productos que tú lleves los más económicos son estos que es un stick a protección para bebés para los mosquitos verdad pues si tienes bebés chiquitos ahí está 9 79 ok vamos a estar comprando 2 por los 12 más un total de 19 dólares y 50 centavos el cupón hay bici me va a descontar 4 dólares mi cuenta baja a 15 dólares y 58 centavos pero la aplicación de swap packs tiene un reembolso de cuando compramos 2 nos va a reembolsar 10 dólares así que ahí nos queda más económico por 5 58 pero también la aplicación de check out fit one tiene un reembolso de 1 2 25 límite de 5 nos estamos llevando 2 nos desreembolsará 4 50 quedándonos estos productos por un dólar y 8 centavos súper súper bien si necesitan estos productos para sus bebés chiquitos estos son para como picaduras o repelente los encuentran en esta área que están estos productos son repelentes ok pero estos productos son para bebés más pequeñitos ok así que si los necesitan súper súper bien y bueno chicos y chicas ya realicé mi compra me fue súper súper bien porque además la cajera me dio este pero miren este peor que me acaba de dar la cajera y yo bien contenta porque me dice mira tengo algo para ti y me dio este dice lo dejó a una persona que no lo quería miren esto compras 10 estarán dando 10 dólares igual brinca rewards o no se me había impreso de esto así que este no sé busquen en el piso se están imprimiendo muchos de alto valor busquen en el piso la gente a veces no los quiere no los ha de utilizar este a veces nada más pues asúmense ahí el bote de la basura a veces nos encontramos este uno de esos son los que a veces yo encuentro o en el piso tirados ok bueno me traje la oferta del time yo no tengo los cupones de 2 dólares hay personas que tienen cupones de 2 dólares yo no pero me quería traer mi time gratis tengo cupón de un dólar para el time pass y un cupón de un dólar para el time líquido así que por los cuatro se me hace un total de sin de 21 dólares y 91 centavos solamente mis dos cupones digitales de un dólar mi total a pagar 19 90 19 96 no puedo pagar con puntos porque estoy utilizando el booster de gastas 20 te estarán dando 10 dólares volver en casa y words ok pero aquí estuve pagando con catalinas manufactureras role la del png si me rolo ok ahí estuve rolando las del png y role dos no role una role 2 del piente y me pasó súper bien que me regresaron en esta compra me regresaron 10 dólares vuelven casi words por la por el booster que yo tenía y me regresaron las dos catalinas de 5 dólares por la oferta y está 5 dólares por la oferta de que compras 4 te dan 5 y 5 dólares por la oferta de gastas 20 te dan 5 en productos png así que súper bien me regresaron un total de 20 dólares quedando mi compra completamente gratis antes de los taxes ok te voy a mostrar mi recibo aquí tengo mi recibo te voy a mostrar mi recibo aquí está mi recibo mira ahí están los tie pots ahí están los tie aquí está mi booster de gastas 20 te dan 10 aquí están dos catalinas de 5 dólares y una de 4 mis dos cupones mi total a pagar 5 96 eso es lo que estuvo saliendo de mi bolsa y como puedes ver aquí earning this visit 10 dólares ahí está earning this visit 10 dólares así que me dieron 10 aquí y 10 en catalinas 20 dólares de regreso quedándome estos productos gratis antes de los taxes súper súper bien por si tienen alguno de esos booster citos recuerden que si tienen booster digitales con que los puedan combinar mucho mejor ok ahora aquí para las haggis las haggis están a 2 por 2 por 6 perdón hay un cupón digital de 50 centavos pague 5 50 y bota tiene un reembolso de 25 centavos límite de 5 me estoy llevando 2 me reembolsará 50 centavos me quedan por 5 dólares pero shop kicks tiene un reembolso para uno de 500 kicks me parece que es para el natural care y uno de 650 kicks que es para el simple care por eso agarré uno y uno ok 1 y 1 para que se me aplique para los dos reembolsos ahí se me hace un total de 11 mil 150 kicks que los multiplicó por punto 0 0 4 me da un total de 4 dólares y 60 centavos ok así que me quedaron por 5 dólares menos 460 me quedan por 40 centavos los dos productos o 20 centavos cada uno pero cupos puntocom escanea hasta el último en cupos puntocom y hay un reembolso de 50 centavos así que aquí me van a reembolsar 50 centavos quedándome estas web es completamente gratis después de la aplicación de shop kicks y bueno chicos y chicas ya revisé mi aplicación ya me dieron mi reembolso en 1150 kicks equivalente a 4 dólares y 60 centavos suban su recibo a shop kicks hay bota y a cupos puntocom y con el cupón digital de 50 centavos estas dos guap y guayes estas dos paquetitos de guayes haggis les va a quedar completamente gratis así que es súper bien confirmado ya me dieron mis kicks recuerden que ese dinero lo pueden comprar con tarjetas de regalo o pasarlo a su cuenta de paypal si no cuentas con la aplicación de shop kicks o swap packs en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia muchas gracias por ver mis vídeos espero que sea de mucha ayuda estas ofertas para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye